La tarde de este jueves 29 de septiembre, el vicealcalde Enrique Armas, candidato de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, presentó a la Asociación de Artistas de la Danza, Música, Artes Plásticas y Artesanos la cartera de proyectos y planes que la municipalidad realizará del 2023 al 2027. Este plan que tiene como lema Unidad para la Prosperidad, tiene cinco ejes principales que darán prioridad al desarrollo humano, gestión de riesgos, economía familiar y servicios municipales. Feliz por esta nueva propuesta que nuestras autoridades municipales están promoviendo y promocionando, preocupados por la cara de nuestra patria, de nuestro pueblo y que mejor cara que el arte de un país, de un pueblo donde expresen sus sentimientos, su cultura, sus tradiciones hermanos. Este proyecto rescata y promueve la cultura y el patrimonio histórico de Nicaragua, habilitando 31 escuelas de cultura que impulsarán la música, la danza, el teatro y el arte nicaragüense. Vamos a hablar sobre todos esos planes, sobre todos esos escenarios folclóricos, todas esas veladas culturales, todas esas jornadas, todos esos centros culturales, todas esas escuelas de cultura, escuelas de música, escuelas de canto que a lo largo del 2023, el 24, el 25, el 26 y el 27 va a desarrollar la municipalidad capitalina. Aquí emanaba por instrucciones de la compañera Rosario y del presidente Daniel. Este proyecto de las municipales fue que viene en este momento, me parece que tiene un sentido perfecto, porque la gente que ha estado trabajando en el desarrollo de este país se ha visto, se ha visto que realmente han trabajado. Este plan también agenda la protección y cuido de siete museos, al igual que la construcción de espacios culturales que fomentarán el arte de Nicaragua, formando a músicos, cantantes y artistas que reflejen este rescate de cultura. Para Crónica TN8, Keiner Pérez.